Mi hijo trabaja en Alemania. Se ha tenido que emigrar porque no conseguía trabajo de los que le gustan y bien remunerado en esta isla. Eso le pasa también a otros padres en La Palma. O formamos lo mejor posible a nuestros hijos y al final tienen que emigrar, irse a las islas capitalinas o mucho más lejos. Nos estamos convirtiendo en una isla de ancianos, de viejos. Es la isla que menos prospera en población y que cada vez tiene la edad más avanzada. Estamos convirtiéndonos, como decía, en una isla de jubilados, de ancianos. Necesitamos que nuestros jóvenes se queden a trabajar aquí. Hay muy pocos puestos de trabajo que realmente satisfacen a la formación que ahora logramos dar a nuestros hijos. Por todo esto y porque me gusta la ciencia, quiero que venga el TMT a La Palma.